Soy de los nuevos, los del cerro, aunque no duela, somos a partir Me dices que ya no puedes seguir con esa relación que es muy difícil para ti Y que estás sintiendo en cosas que juramos no sentir que es amor por mí Dijimos cuando todo esto empezó, no confundí el deseo jamás con el amor Aunque tú hayas sentido que tu piel fue de mi piel, nuestro estado civil es amanecés Porque somos amantes y solo somos amantes Es el sello que nos puso Dios para bien o para mal Porque somos amantes y solo somos amantes Aunque nos duele a los dos, nuestro estado civil es amanecés Dijimos cuando todo esto empezó, no confundí el deseo jamás con el amor Aunque tú hayas sentido que tu piel fue de mi piel, nuestro estado civil es amante Porque somos amante y solo somos amante Porque somos amantes, es el sello que nos puso Dios para bien o para mal Porque somos amantes y solo somos amantes Aunque nos duele a los dos, nuestro estado civil es amante Porque somos amantes y solo somos amantes Porque somos amantes y solo somos amantes Es el sello que nos puso Dios para bien o para mal Porque somos amantes y solo somos amantes Porque somos amantes y solo somos amantes Y aunque nos duele a los dos, nuestro estado civil es amante Solo amantes Solo amantes Solo amantes Solo amantes Seguimos, seguimos, lobo en el cerro Porque somos amantes Porque eres pequeña y frágil, mi amor Baila, baila, baila Ritmo chiquita Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Fuiste mi primer amor, mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña, tan frágil Sin ti sé, juro que no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti sé, juro que no puedo vivir Para que no baile la familia reina Baila la familia pelo, pilla los sauces Sí, sí Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Cada noche sueño que tú estás conmigo Que vuelvo a sentir tu voz y tu piel Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti sé, juro que no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti sé, juro que no puedo vivir Música Para todas las seguidoras enamoradas Baila lo encerró Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo, te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo, te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Y te amo Para que lo bailes Siomara y Luján Baila lo encerró Baila la familia Baila la familia Valdinizo Música No, quiero perderte Sería mi muerte A no tenerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca, te amo No sé estar sin ti Te amo Te amo Cantándole al amor Los del cerro Si tanto lo dos Deseo que seas tú quien me seduzca Hace tiempo esa es mi fantasía Y quiero que esta noche me la cumpla No te vayas nunca Que yo te iré diciendo lo que hagas Por lo pronto ven y llévame a tu casa Que no ves que me queman estas ganas Abre la puerta y entre tirones Ponte la espalda contra la pared Arranca tu ropa que solo me sobra Aquí enciende las luces que te quiero ver Vamos besándonos hasta tu cuarto Hazme caer de repente al colchón Me besaré todo de arriba hasta abajo Haz que me quede sin respiración En pocas palabras mi fantasía Es que me hagas el amor Chiquita Tú siempre fuiste Mi fantasía No tengas miedo Que yo te iré diciendo lo que hagas Por lo pronto ven y llévame a tu casa Que no ves que me queman estas ganas Abre la puerta y entre tirones Ponte la espalda contra la pared Arranca tu ropa que solo me sobra Aquí enciende las luces que te quiero ver Vamos besándonos hasta tu cuarto Hazme caer de repente al colchón Te besaré todo de arriba hasta abajo Haz que me quede sin respiración En pocas palabras mi fantasía Es que me hagas el amor Me da terror que me descubra mi segunda vida Que se me escape el nombre de ella En cualquier momento Que se dé cuenta que mi ropa huele a piel ajena Me da vergüenza imaginar que sepa que le miento Me da coraje ser el pez que se tragó el anzuelo Para caer entre las redes de esta situación De enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Sin duda alguna ese sido mi más grande error Y ahora como hago para apagar el fuego Que me está atormentando y me alimenta el ego Pero me está matando Porque a las dos la quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una coña coincida esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando del deseo Con los labios bien hambrientos de comernos beso a beso La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir Yo las amo a las dos Moriría sin ellas ¿Y cómo elegir si las amo a las dos? ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Siento un vacío adentro Que me está consumiendo Mi corazón no entiende El daño que está haciendo Pero me está matando Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Por lo que mi corazón lo he repartido sin derecho Una coña coincida esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando del deseo Con los labios bien hambrientos de comernos beso a beso La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir Yo las amo a las dos Moriría sin ellas Moriría sin ellas Moriría sin ellas Porque seguimos conquistando tu corazón Somos Los del Cerro Y el saludo Para el monito Chuchuy Y la pamita Teresa Fiesta, fiesta, fiesta Para las fanáticas y toda la gente de Chijuana A seguir bailando A seguir bailando Sigue, sigue, sigue Y báilalo, 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 báilalo Y para la gente de la calvira y vaqueros Pough de la saluda. Ritmo Ritmo, rito, el sabor Chiquita Para confitería el salteñito Isaac y Alberto Baila Gustavito Ramos Porque somos los del cerro Para Seba y el monito llorar Baila, 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 baila Para que baile Andrea Ramacho y Carpa y Salteñito Goza, goza chiquita Hoy me dices que te vas, que es mejor para los dos Pero sabes que es mentira, solo es mejor para vos Olvidaba que jurabas amarme toda la vida Pero nada te importaba sabiendo cuando a Dios te trozaba mi vida Pero nada te importaba sabiendo cuando a Dios te trozaba mi vida Pero no voy a llorar por ti Pero no voy a llorar por ti Pero no voy a llorar por ti Aunque me muera de pena Pero no voy a llorar por ti Pero no voy a llorar por ti Pero no voy a llorar por ti Aunque muera de pena Y para Juan Salvatierra Y la gente de Pato Bailable Como lo baila, como lo goza Sé que algún día volverás Llorando arrepentida Suplicarás por mi amor Ya no me tendrás contigo Entonces comprenderás El mundo es solo una rueda Cada giro es un balón Y yo te pagaré con la misma moneda Cada giro es un balón Y yo te pagaré con la misma moneda Pero no voy a llorar por ti Pero no voy a llorar por ti Pero no voy a llorar por ti Aunque me muera de pena Pero no voy a llorar por ti Pero no voy a llorar por ti Pero no voy a llorar por ti Aunque muera de pena Y aunque me duele amor No voy a llorar por ti Sabes chiquita Y seguimos, seguimos Su voz Su voz Lo de cerro Cumbia 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 Sigue Y lo baila Néstor Lava Así, 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 así Por sentimiento Y para las fieles Seguidoras De guachipas Y toda la gente de la viña Sigue Rrrrrr, rrrr, 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 rrrrr, 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 y sabor chiquita Música Música Arrales, luz y todo lo alcho de guerrilla Música Y el saludo para Marito Sonido y el amigo Pepo Gózalo, gózalo Ritmo de cumbión, lo del cerro Baila los brauchos, de mi salta la linda Eso, se ve, se ve, se ve Vengo un sombrero panameño que me regalaron sin sus alas Vengo un sombrero panameño que me regalaron sin sus alas Véreme volteado, sabanero, chulolo, cambio por nada Véreme volteado, sabanero, chulolo, cambio por nada Es el húlo mucho de mi tierra Vengo un sombrero volteado, chulolo, cambio por nada Y que siga gozando la gente de la capital de las flores La Mercedes, baile el Valle de Nerva Goza, goza, goza Tengo un sombrero panameño que me regalaron sin sus alas Tengo un sombrero panameño que me regalaron sin sus alas Pero me he golpeado, sabanero yo no lo cambio por nada Pero me he golpeado, sabanero yo no lo cambio por nada Es el orgullo de mi tierra 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 Y nos vamos, nos vamos, bailando, bailando Ritmo y sabor Y seguimos, seguimos, seguimos Con el ritmo de Gaita Los del cerro Lleve, 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 lleve Gózalo, 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 chiquita Es sucio Es sucio Que sí, que sí, que sí, que sí Y lo baila Oso Valdivieso Sa, 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 sa Oye, Leonel Que suene ese bajo Sí Y para todas las Femes de Bicelta La Linda Suena Suena, suena Suena, suena La guitarra calpira Vamos, Sergio Reynaga Tu fuerza Sí Sí, sí, sí Muy bien Hey, hey, hey Hey, hey Jum, 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 va Para la gente de Coronemones Y el dominio Bailando, bailando, bailando Vamos, la gente del base De Nerva y el base, cancha Hey, hey, hey Y seguimos bailando Seguimos gozando Y que siga bailando La gente de la Cicita Y Campo Quijano Eso Asegura, asegura, compadre Sigue Sigue, sigue, sigue Llévala, llévala, llévala Aguesta, viola Saque, saque, chica Uy, uy, uy Baila, 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 baila Goza, goza, goza Goza, loca, fa, ya Que animan a ir San Carlos Siga, siga la pista, siga ¡Vamos, hermano! Vamos, hermanito El conquistador Goza, goza Y nos vamos, nos vamos Y nos vamos, nos vamos Feliz despierta familia Somos Los del servo Felicidades Chao, 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 chao Gracias por ver el video.